Tal vez te acuerdes de mí Yo siempre estaré presente Tal vez no en carne y hueso Y sin fluir en tu mente Yo sé muy bien dónde estoy Logré un presente en tu historia Y solo nunca avanece Y jamás me verás morir Me hizo falta esto Para que abriera mis ojos Pa' yo entenderme mi serie Y como persona fui poco, fui siempre el terco El sobrador de la vida Tan sometido al berrinche Que un macho solo vacila y despierta el tiempo La sobriedad en que decida Cuando resurja del pozo En el que he entrado orgulloso Fui el gran primario El golpeadito pasado De Iván en pena Mi alma reprima el duelo a los sueños Y no es que me quejo Es que te amo y lo aprecio No cambiaría el presente Ni por cuestiones pendientes Me fue complejo El adaptarme a otra vida Siempre pensar que esto sigue Otro en mis rumbos tras tu vida Tal vez te acuerdes de mí Yo siempre estaré presente Tal vez no en carne y hueso Y sin fluir en tu mente Yo sé muy bien dónde estoy Logré un presente en tu historia De eso no nunca avanece Y jamás me verás morir Te fuiste en silencio Nunca temí que lo hiciera Mira hasta dónde creía Que yo era el centro del tiempo Y yo en los restos Un mal pasado en tu vida Una extinguida experiencia Un ser humano incompleto Me encuentro en esto Porque en errores fui hecho Desprevenido Ser libre de los pecados De ingenuo no justifico Lo que se dio en su momento A quien le gusta lo injusto Solo uno esconde el lamento Fuerza de esfuerzos A voluntad levantarme De esto se trata mi lucha Frente bien alta y sonrisa Y no hay más que eso Serás amor de mi vida Aunque realmente no mía Y moriré yo con eso Después quién sabe Quien predomina el futuro Las vueltas que hace la vida Y nunca se escupe hacia arriba Dios es el tiempo El mismo amor El eterno rey Señor y testigo Que un día vuelva contigo Si me revuelco En las cuestiones del amor Es que no encuentro explicaciones Que demuestre si es mejor O es más distinto Conformarse con lo que nos ha pasado La respuesta a mis preguntas Se las pido a Dios rezando Que Él me muestre mi camino Si he hecho bien yo al alejarme Si capaz no era el momento Si tal vez sería más tarde Nuestra unión justificándose Y nuestra separación Viendo con calma nuestro estado Porque sé que hubo amor En mí es extraño Que un reproche me haga daño Si nunca me arrepentí Ni de la vida que he llevado Y me detengo Y te lamento Del por qué no estás conmigo Si esto es cosa del amor O es que yo mismo te he perdido Tal vez no lo perdes de mí Yo siempre estaré presente Tal vez con carne y hueso Y sin fluir en tu mente Yo sé muy bien dónde estoy No hay un presente en tu historia Que eso no nunca amanece Y jamás me verás morir No hay un presente en tu historia